Germán Ferrer, mi hermano, lo nuestro es lo mejor Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro Y el magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro Y el magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical El magazine Zuliano por toda Venezuela Llevando nuestra música sin fronteras Hola público, respetable público Bienvenidos, bienvenidas al magazine Zuliano Programa de televisión preparado por Germán Ferrer A quien llaman popularmente Piquito Disfruten todos de este programa especial Zulianísimo Buenísimo, chao, adiós Y bien amigos, amigas y niños y niñas Porque el programa de hoy va dedicado a todos los niños Zuliano Ya vimos la presentación del programa que fue Leoncio Ese muñeco que ha deleitado a tantos Zulianos Aquí en el teatro Chimpete Chámpata El programa de hoy es muy especial Dedicado al profesor Carlos Aguirre Furcado Quien está en este teatro donde estamos haciendo este programa en el día de hoy Desde el año 69 Es uno de las personas que junto a otros más Están desde la fundación de este teatro de la Universidad de Zulia Por donde han pasado tantos y tantos niños Desde el año 69 1969 Por cierto Carlos, bienvenido al magazine Zuliano Y Leoncio tiene la edad mía, sabéis Yo nací en el 69 Y Leoncio es también del 69 Carlos, bienvenido al magazine Zuliano Bueno, gracias hermano Justo cuando tú nacías Nació Leoncio Porque tú naciste, según me estabas contando Un 19 de abril del año 1969 Ya en esa época Leoncio había nacido justo en esos días Yo ensayaba con él Porque Chimpete Chambata Con quien yo me inicio como titiritero Nazco como titiritero El 15 de mayo de 1969 Con la primera función de títeres Que hace el Chimpete Chambata Teatro de Títeres Adscrito desde entonces a la Universidad del Zulia Y a su dirección de cultura Sí, o sea que Leoncio Nació, tiene tu misma edad Y las mismas horas si se quiere Porque nació en abril también No recuerdo el día exacto Cuando ya, porque sabes que para el comienzo Uno pasaba haciendo un títer de varias etapas Leoncio está hecho de papel maché Y el papel maché es un proceso Donde se prepara el almidón Con el papel periódico El engrudo Todo eso es una actividad de varios días Todavía en la fecha se hace de la misma manera Bueno ya, tú sabes que existen químicos Que suplen al engrudo hecho de almidón Que le dan más larga vida al títer Ahora se usa la cola blanca fundamentalmente O la goma de papel tapiz Que ya también ha quedado un poco al desuso Se usan más otros tipos de goma Hace 47 años Lo que uno conseguía más era el almidón O la harina con harina de trigo El engrudo con harina de trigo Con maicena Pero si no le ponía uno alumbre O algún veneno a la pasta Se comía al poco tiempo La polilla se comía al muñeco Son 47 años Que Carlos ya tiene Desde entonces Desde que se crea aquí el Chímpete Champa En Champata en Grano de Oro Aquí frente a Diagonal Alcortel Libertador Y frente a Estudios Generales Bueno aquí en Grano de Oro Viene Chímpete Champata en el año 1972 La primera locación la tuvo Chímpete Champata En la sede actual del Teatro Bellas Artes En una de las oficinas administrativas del Bellas Artes Ahí tuvimos el primer espacio Donde ensayábamos Y donde comenzamos a hacer los domingos también Algunas funciones Después nos ubicamos al fondo De lo que se conoce como La estancia en 5 de julio Lo que eran los terrenos Los estacionamientos Había un galpón allí Y ese fue nuestro segundo espacio Cuando se muda el aeropuerto De acá De Grano de Oro Entonces Nos ubicamos acá Y desde entonces En el año 72 Llegamos acá Y aquí estamos En la sede actual De esta agrupación Chímpete Champata De la cual yo ya tengo 18 años jubilado Pero siempre he estado vinculado Pues no dejo De estar fuera de Chímpete Champata Aunque no con la responsabilidad administrativa Ni la responsabilidad De estar ya en el espacio Pero de corazón Y de mente Estoy acá siempre De hecho Para este programa Que estamos haciendo hoy Este Tú me dijiste Vamos a hacer una locación En Chímpete Champata Me parece bien En un programa Que me entrevistaron anteriormente La locación La tuvimos en la sede De Arepa y Cacao Otra agrupación de títeres Que yo fundé Desde acá Desde Chímpete Champata Y que este año Está cumpliendo 40 años Arepa y Cacao Su sede está ya En el centro de Maracaibo Al lado de López La iglesia Santa Bárbara Eso se conoce Como la calle Venezuela Entonces Va Desde aquí Mi Felicitación Al equipo actual De Arepa y Cacao Richard Uzcate Y José Alburga Por sus 40 años Trabajando duro Les tocó a ellos Celebrar los 40 años Tanta gente pasó Por Arepa y Cacao Como tanta gente Ha pasado por Chímpete Champata A Richard y Alburga Que también Yo tengo el honor De conocer Nacieron aquí En Chímpete Champata Sí señor Como titiriteros Pues nacieron como titiriteros Carlos Una pequeña retrospectiva Desde que te iniciaste En esto Hasta los actuales momentos Pero rápidamente Te iniciaste Siendo profesor Cuando ya Me inicio Como titiritero Antes había pasado Por la Escuela de Artes Escénicas De la Universidad del Zulia Que tenía para esa época La Escuela de Artes Escénicas Adscrita también A la Dirección de Cultura Cuya fundadora Fue la profesora Inés Laredo Una Este Personalidad En el mundo Del teatro Zuliano Nacida en Chile Pero venezolana De muchos años Porque tiene muchos años Acá en el país Y se estableció acá En el Zulia Y en la Universidad del Zulia Y por lo tanto Yo Este Soy actor De escuela Doctor Regresado ¿Verdad? Posteriormente Yo inicié Los estudios De Letras Hispánicas En la misma universidad Y como estudiante Ya empezamos A Chimpete Chámpata No me había graduado Cuando empezamos A hacer La agrupación De títeres Siempre fue la vocación Animar A los niños Trabajar con niños Desde el comienzo Chimpete Chámpata Nació como Un espacio Para niños Este espacio Chimpete Chámpata Los fundaron Esas dos grandes mujeres De la historia venezolana Como son la poeta Laura Antillano Y la artista plástico Luz Marina Gutiérrez Ellas fueron Las iniciadoras Las fundadoras De Chimpete Chámpata Y me llamaron Yo estudiaba con Laura Letras Hispánicas Y entonces Laura me habla Mira Vamos a crear un grupo Me integro Porque esa era La inquietud mía Desde muchachos A ser títeres Siempre me gustaron Ni siquiera sabía Que se llamaban títeres Pantoches Se les decía Para la época Y surge Chimpete Chámpata Ya estamos conociendo Parte de la historia De Carlos Aguirre Furcado Aquí en el Magazine Suliano Vamos a hacer La primera pausa Y ya regresamos Desde aquí Desde el teatro Chimpete Chámpata El marací suriano El marací suriano Resalta nuestros valores Para que el marací suriano Para el marací suriano Para el marací suriano Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro El magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical El magazine Zuliano por toda Venezuela, llevando nuestra música sin fronteras Vamos a disfrutar en familia todo lo nuestro El magazine Zuliano, mi hermano, no me lo pierdo Resaltamos los valores, nuestra identidad, toda la cultura musical El magazine Zuliano por toda Venezuela, llevando nuestra música sin fronteras ¿Qué tal amigos? Les habla Elidavid Pulido, el principito de la gaita Y están viendo Magazine Zuliano A ver niños, buenos días, ¿verdad? Vamos a darle la bienvenida al profesor Carlos Aguirre Fulcado Profesor de la Universidad del Suria, titiritero Que les va a venir a contar un cuento A ver, ¿ustedes saben lo que es un titiritero? Sí ¿Qué es un titiritero? La persona que utiliza las marionetas o los títeres y habla, ¿verdad? Y le da movimiento, ok Entonces vamos a darle un fuerte aplauso al profesor para darle la bienvenida A ver, sí Buenos días Buenos días Estoy acá para contarles un cuento Eso vamos a hacer en este momento Sin embargo voy ya primero a colocar acá uno de los pupitres que estoy viendo vacíos por allá Y ya enseguida nos preparamos para que ustedes disfruten este cuento Que ha viajado conmigo metido en esta bolsa Aquí traigo el cuento ¿Quieren verlo? Sí ¿De qué color creen ustedes que sea este cuento que traigo en la bolsa? Rojo 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 ¿De qué colores son los cuentos entonces? Rojo De muchos colores Muy bien, de todos los colores son los cuentos ¿Y a qué sabrá un cuento? A qué sabe un cuento ¿A qué sabe? Rojo 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 Ah, pero yo no estoy preguntando de que sino a qué sabe un cuento ¿Qué sabor tendrá? ¿Dulce? Rojo 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 Salado Rojo Rojo A chocolate ¿A qué sabe? Rojo 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 Tiene muchos sabores un cuento Entonces ya sabemos hay muchos colores en el cuento Hay muchos sabores en el cuento ¿Serán reales o ficticios los cuentos? ¿Son reales o ficticios? Son reales y también son ficticios los cuentos Hay de todos, hay realidades y hay ficciones en los cuentos A ver, ¿qué más tiene un cuento de esos cuentos que ustedes conozcan? ¿Qué más tiene un cuento? Continuamos en el Magazine Soliano y allí estamos viendo imágenes de Carlos Aguirre Con su pasión, con la pasión que lo envuelve desde hace más de 50 años Que es trabajar y animar y estar en contacto con los niños Y siempre esa ha sido parte del trabajo que ha mantenido Carlos Aguirre durante tanto tiempo Ahí lo estamos viendo en el Colegio Cajigar Bueno, fuimos hasta allá para poder trabajar y Carlos les cuenta Y Carlos actúa delante de los niños y ven el resultado Cómo los niños hacen ese feedback con Carlos en sus presentaciones Bien, continuamos Carlos Aguirre Fulgado es el invitado especial en el día de hoy En el Magazine Soliano Carlos ¿Ese es el trabajo que te gusta eso? Estar allí con ellos Siempre me ha gustado el trabajo que yo hago Le agradezco a Dios Padre que me ha permitido hacer algo O sea, trabajar en algo que a mí me gusta Mira, trabajé en títeres toda la vida Y dirigiendo los programas fundamentalmente a los niños Porque aprovecho la ocasión para clarificar que el títeres no es un género dedicado únicamente a los niños El títeres es un género dedicado a todo público En sus orígenes nace como un género para adultos Después, con los años, mucho más a partir de la posguerra, de la segunda guerra mundial Después de la segunda Se ven las grandes posibilidades del títeres como un elemento alternativo para la educación En los procesos educativos Se ve el títeres como un elemento de recreación Como un elemento que ayuda mucho al niño en su crecimiento Y empieza a dedicarse fundamentalmente el 95% de las programaciones En las diversas agrupaciones mundiales se le empiezan a dedicar a los niños Aprovecho esa ocasión para decirle A la pregunta que me estás haciendo siempre me ha gustado Bueno, sí, siempre trabajé como educador ¿Verdad? Yo me gradué de maestro Después me gradué de profesor de castellano y literatura Empecé a trabajar en educación Desde muy joven, ya a los 20 años era educador Entonces siempre eran niños, adolescentes con quienes trabajaba Comienzo a trabajar como titiritero para niños Después empiezo en la radio también Y un programa con niños para niños Siempre me publico O con quienes trabajo han sido niños, niñas Aparte de eso, también actor de teatro Y también habéis trabajado en películas Sí, como actor he cumplido el rol en videos cortos para la televisión Para el cine, inclusive hay algunas películas Recuerdo ahora una que se llama El lápiz rojo Que dirigió la periodista Carmen Simona Matute Con la cual ganó un premio universitario Son varios cortos en los cuales he participado De repente, si un día voy hacia una proyección de cortos Me veo que estoy en la imagen Porque no recuerdo ya cuáles han sido Y he hecho como titiritero programas para televisión En el centro de televisión educativa Recuerdo ahora, préstame su voz que soy un títere Alimentos y chucherías, no con lonche lonchera Un programa interesante con la gente de nutrición y dietética Sobre el... Micro, por tu condición de locutor Micro, comerciales Todo ese tipo de asuntos relacionados con la radio Bueno, tanto... No me he dedicado a la televisión comercial No he hecho programas para la televisión comercial A lo de la radio De la radio... No he hecho radio comercial La radio que he hecho siempre ha sido Con emisoras culturales Sin fines comerciales En estos momentos, el Luz FM Estoy desde hace rato Tengo la dicha de formar parte del equipo fundador de Luz Radio También Estamos cumpliendo este año 2016 Estamos cumpliendo ya 25 años Cumplirá Luz Radio Ahora y el próximo mes de mayo Hablo rapidito La gente Muchas personas que te conocen Muchos lo saben Otros no lo saben Hermano de crianza Hermano de... De Astolfo Romero Bueno, con Astolfo compartimos tantos años Y... Este... Tuve la dicha de compartir Desde mi casa Porque vivimos juntos Y Astolfo cuando hacía una gaita Pues... O escucha esta gaita, Carlito Porque él me decía Carlito O Carlucho Era como me llamaban Toda la familia Y tengo esa... Dicha esa ventaja Mi familia en sí También es una familia de gaiteros El único que no salió gaitero Que titiritero Fui yo Así me dice la familia Así es Bien, nosotros En el Magazine Zuliano Compartiendo en el día de hoy Y bien merecido Que tiene este programa El profesor Carlos Aguirre Furcado Porque es toda una vida Dedicada a la enseñanza A la educación Y al divertir a los niños Del Zulia Y bueno Y tantas facetas Que tiene Carlos Aguirre Seguimos Con más del Magazine Zuliano Al regreso de Comercial Mi gaita y mi tradición Yo no las cambio por nada Saludos de parte de todo Gaiterito de Lucía Al Magazine Zuliano Vas a disfrutar en familia Todo lo nuestro Y el Magazine Zuliano Mi hermano No me lo pierdo Resaltamos los valores Nuestra identidad Toda la cultura musical El Magazine Zuliano Por toda Venezuela Llevando nuestra música Sin fronteras Carlos Aguirre Furcado Invitado especial En el Magazine Zuliano En el día de hoy Maestro Profesor Actor De teatro De cine Es locutor Y productor De programas radiales Bueno Que más Podemos hablar Acerca de Carlos Aguirre Toda una vida Dentro de la cultura En el estado Zulia Hoy Invitado especial En el Magazine Zuliano Mira ¿A quién tenéis las manos? Este es Tiritero Es averiguador Está averiguando Que estamos conversando Tú y yo Este es un personaje Del Chimpete Chámpata Lo acabo de tomar Para mirarlo Se parece a Mijoto Un amigo mío de Bobure No sé cómo se llama Es de las nuevas producciones Y recuerda Que yo estoy jubilado Del Chimpete Chámpata Desde hace ya 18 años Pero En este momento Estoy observando Este es un títere Si no me equivoco Es hecho por Larry Este Peña Los títeres a veces Los titiriteros Marcan Una Identidad En los títeres Que aunque sean diferentes Tú ves Un muñeco En mi caso Y sabes que Titiritero lo hizo Estoy seguro Que esto lo hizo Larry Peña Que aunque sean títeres Diferentes Lo que hace Siempre conserva Un leitmotiv En su estructura Muy Títeres muy cómodos Un títeres de guantes Este es un títeres de guantes Es cómodo para manipularlo Uso esta mano Se manipuló de esta manera Puede aplaudir Para los niños Para los adultos Para todo público ¿Y se te toca Colocar en la boja Ese títeres ¿Cómo sería? Bueno eso sale de la ficción Un saludo Un saludo En la voz En la voz Al mirarlo En la voz de este personaje Déjame verle la cara Vamos a llamarlo mijote Oye herman Es un gusto Tenerte aquí En los títeres De este espacio Llamado Chimpetechámpata Que Carlos Gracias Carlos Por haber traído A esta gente Del magazín Zuliano Te estamos saludando Hermano Jejeje Ese es parte De ese trabajo De ser títeritero En los actuales momentos Si en algún colegio En una institución Quieren tener La presencia De títeres O de Carlos Aguirre Te podrían llamar Sabemos que estás Haciendo radio ahorita En Luz FM Bueno si hago un programa Los invito a todos Lunes y miércoles De 2 a 3 de la tarde Se llama La Máquina de los Inventos A través de Luz Radio Me ubican A través de Luz Radio Está en Villaluz En Fundaluz El edificio Fundaluz Allá en la avenida Bellavista Con la calle 74 Ahí me buscan Lunes y miércoles De 2 a 3 de la 4 Ahí estoy Cuando cuente 3 Pueden verlo A la 1 La 1 A las 2 No coman en este momento Arroz Porque le dan a todo Y a las 3 ¿Quién es Andrés aquí? Bueno Si no hay Andrés Tú y tú Y Andrés lo ven Con ustedes Leoncio Hola, 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 hola ¿Cómo están todos ustedes? Bien Yo también me encuentro muy bien Mi nombre Como lo dijo este señor Que está allí Llamado Carlos Carlos Aguirre Es el furcado Quien siempre me carga en su mano Para presentarme Y quien me da su voz Ese señor Carlos Bueno Me ha traído Para que lo presente a él Y para que les diga Que van ustedes a escuchar Un cuento Que se llama La historia Del pícaro Pero que hoy será La pícara Burlada Entonces Gracias Hasta luego Chao Chao Hasta luego Adiós Chao 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 Gracias por ver el video